Yo lo quiero, yo lo amo Pero él es de otra Es ajeno, sin embargo lo sigo queriendo Perdóname Señor, si esto es un pecado Como un pecado de amor, es algo sagrado Perdóname Señor, si esto es un pecado Un pecado de amor, es algo sagrado Perdóname Señor, mi error Porque fue enamorarme de un corazón prohibido Culpables somos los dos Eso es lo que tú crees Y que pasamos las manos arriba a todo el mundo Yo lo quiero, yo lo amo Pero él es de otra Es ajeno, sin embargo lo sigo queriendo Ay corazón Perdóname Señor, si esto es un pecado Como un pecado de amor, es algo sagrado Perdóname Señor, si esto es un pecado Como un pecado de amor, es algo sagrado Fácil es el matrimonio Difícil de conservar Conozco muchos hogares Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Difícil de conservar Conozco muchos hogares Que se quieren separar Siga gozando, siga bailando Saludos a la rica chicha Verapigla, clica, letrisa, guay Y seguimos recorriendo todo el Perú Logramos por la blanca ciudad de la esquiva Y nos vamos a tomar un par de cervezas Con Marcelino Martín Y señores, viña, feita Para sus enreídos Dan, clic y milagos Siempre por importaciones y representaciones Inagro Para estudio y grabación Obvio y video Alerguero récord Tenemos ellos que están de moda en todo el Perú Eso, 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 eso ¡Echa! ¡Venga fama!